Desarrollo profesional. Crecer como personas y realizarse en sus trabajos o profesiones son algunas de las necesidades inherentes a los individuos. La autorealización se da en un gran porcentaje cuando nos sentimos plenos en la labor que realizamos. Desarrollo profesional individual. Se inicia en cada persona por su propia disposición a lograr metas y por la aceptación de responsabilidades que ello conlleva. La obtención de mejores niveles de desempeño es la forma más segura de lograr promociones y reconocimientos en nuestro entorno de trabajo. Desarrollo profesional. Desarrollo profesional alentado por formación docente. El desarrollo profesional no debe apoyarse solamente en los esfuerzos individuales. En la universidad continental, dentro de sus políticas, posee objetivos bien determinados en los cuales se definen rutas de capacitación para los docentes en sus diferentes modalidades. Desarrollo profesional. Te invito a leer el libro fuera de serie de Malcolm Glawell. Trata las vidas de individuos sobresalientes, empresarios, profesionales, estrellas de rock en el deporte. Donde se analizaron la buena base de habilidades y competencias de estas personas, además de su gran dedicación, su pasión y su sana ambición de mejora continua, que fue lo que realmente marcó la diferencia entre ellos. Ventajas de la formación y desarrollo profesional. Aumentarán tus capacidades y destrezas. Te mantendrás actualizado. Dominarás las tendencias. Serás mucho más útil para tu equipo. Y destacarás la importancia del desarrollo profesional para mantenerte motivado. La investigación es parte del proceso de desarrollo profesional docente en el contexto de una experiencia de aprendizaje profesional. La investigación educativa permite el empoderamiento de la profesión docente. Los conocimientos que caracterizan al docente investigador. Las limitaciones que emergen durante dicho proceso investigativo. Búsqueda e identificación de recursos digitales. Según Zonger, se puede definir un recurso digital como cualquier fuente de información disponible a través de computadores que contienen hechos, perspectivas o información sobre un tema de interés. Los recursos digitales. Los recursos digitales a menudo contienen información valiosa. Por ejemplo, información científica presentada en forma de texto, fotografías, simulaciones, video o cualquier otro formato interactivo. ¿Dónde busco información? ¿Qué busco? ¿Aclarar conceptos? ¿Aproximación a un tema? Me dirijo a enciclopedias, diccionarios, manuales. ¿Datos, características, estadísticas? ¿Dónde están? En las recopilaciones, directorios, prontuarios. Es un tema muy específico. Voy a normativas, legislaciones, patentes, artículos de revista y monografía. Entonces, vamos a ver artículos de revisión en general. ¿Qué son las bases de datos? Son fuentes de información masivas en soporte electrónico compuestas de registros, referencias que describen brevemente documentos. Entre ellas, artículos de revista, libros, publicaciones periódicas, informes, comunicaciones de congresos, patentes, etc. Aportando sus datos identificativos, como autores, títulos, fuentes, editorial, fecha, idioma, tipo de publicación, etc. E informando sobre su contenido, materias, palabras, clave, clasificación, resumen. Constituyen índices que permiten rastrear la Internet profunda y de calidad. Ejemplos de bases de datos. Tenemos las multidisciplinares. Web of Science, multidisciplinar internacional. Scopus, que es multidisciplinar internacional. Hestor, todas las ramas del saber internacional. Dialnet, contenidos de revistas españolas y otra documentación. CSIC, artículos de revistas españolas, congresos, etc. Web of Science ofrece acceso a información bibliográfica y referencias citadas en el campo de las ciencias y la tecnología. Con aproximadamente más de 6.000 revistas desde 1900, además de información de otras miles de revistas de ciencias sociales y humanidades, hasta con un total de 11.000 títulos. Scopus, es otra base de datos bibliográfica de literatura científica multidisciplinar e internacional. Probablemente es la mayor que existe, creada por la editorial Elsevier en el 2004. Contiene más de 40 millones de registros procedentes del análisis de revistas, congresos y patentes. DLNet es una revista de difusión y consulta de bibliografía especializada española, especialmente revistas, aunque también otros tipos de documentos. Permite hacer búsquedas muy sencillas y, sobre todo, hacer el seguimiento de los contenidos o sumarios de las revistas. Ejemplo de aplicación. El Hub de Información nos brinda diferentes bases de datos para nuestra investigación y selección de recursos informativos. ¿Cuál o qué bases son las que más utilizas o puedes referenciar alguna otra que no hemos mencionado y sea de utilidad para tus compañeros? Conclusiones. Si deseamos obtener un puesto destacable en el sector, debemos cuidar nuestro desarrollo profesional, procurando que sea atrayente, capaz y eficiente. Bases de datos. La educación se ha visto altamente beneficiada con esta herramienta, ya que le permite al investigador, estudiante y otros usuarios obtener información específica en relación al tema o temas que se estén investigando o estudiando.